... Uno se enfoca en la CGT porque es más fácil echarle la culpa a la CGT o a las centrales de que no hacen una medida nacional porque los dirigentes de los sindicatos no se animan tampoco a hacerla. Es precisamente la fragmentación. No solamente en términos políticos organizativos, que ya de por sí es grave, la multiplicidad de centrales y las internas permanentes dentro de las centrales, flaco favor le hacen a los intereses de los trabajadores. Hay que avanzar hacia formas nuevas, creo que las formas autogestionarias, las formas cooperativas y las formas de integración de las luchas es lo que va a ir determinando las nuevas formas organizativas. La solución está en juntarse a aquello que pensamos lo mismo, que pensamos que la clase es mucho más importante que un partido político, que es mucho más importante que la organización. Que tenía que ver, si hay un momento de alza industrial, bueno, tenemos gente para meter. Eso ya no existe más. Ahora hay una cosa consolidada por generaciones y que no se vislumbra ninguna salida para que el pleno empleo, en términos de que haya muchos patrones que empleen a muchos obreros bajo convenio colectivo, bueno, eso no parece ser una perspectiva en este sistema. Yo creo que esa perspectiva no existe más. Y avanzar hacia un salario social mínimo garantizado para el conjunto de los trabajadores, los que tenemos empleo formal y los que tienen empleo cooperativo de la economía popular. En el caso del 76 operaron al revés. En realidad trataron de absorber dirigentes para incorporarlos en su estrategia al mismo tiempo que pasaron a deshuello las comisiones internas. Y plantearon lo que nos plantean hoy, porque construyeron un modelo sindical empresarial asociado al poder.